¿Quién está escuchando esa horrible canción? Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Y así fue como me enamoré del Movimiento Naranja. Naranja, Movimiento Naranja, Movimiento Naranja, Movimiento Naranja. Pero si yo soy morena. ¡Hey amigo! ¿Sigues aquí? ¡Qué bueno! Porque quiero invitarte a que veas estos videos. La verdad te vas a divertir mucho. Muchísimo, pícale. Pícale, pícale. Bueno, y de paso, suscríbete. ¿Ya? ¿Listo? ¿No? ¡Pícale! ¿Qué esperas? ¿Ya te fuiste? ¿Ya no estás? No, bueno, estoy hablando solo, ¿ah?